Bien, vamos a saludar con nuestra primera invitada, la economista María Fernanda Estudillo, asambleísta por la provincia del Oro de UNES. Bienvenida, economista, gracias por estar con nosotros a través de Ecuador en directo. No tenemos audio. Hola, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí tenemos el audio ya. Buenos días, Jaime, buenos días, Carmita, buenos días a todos los seguidores de Ecuador en directo y el programa Los Especialistas. Un saludo a todos los ecuatorianos y un saludo especial a mi querida provincia del Oro. Muchísimas gracias, economista. Bueno, usted es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, comisión que es la encargada de investigar al presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo está la posición de todos los que conforman esa comisión sobre la situación que se ha dado a través de una investigación que algunos legitiman y otros deslegitiman esta investigación que ha hecho esta comisión e incluso el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, ha hecho una investigación personal, podríamos llamarla así, porque él no está autorizado para hacer ese tipo de investigación porque el Pleno de la Asamblea decidió que la Comisión de Garantías Constitucionales sea la encargada de investigar el caso de los Pandora Paper que involucra al presidente Guillermo Lazo y a su círculo familiar. Sí, querido compañero, el día cinco de noviembre terminó la investigación de Pandora Paper, esto ya está en manos en este momento de la presidenta de la Asamblea Nacional, para que ella en el plazo de treinta días, que es lo que le da la ley, convoque al Pleno para tratar Pandora Paper. Es verdad, hay que dejar muy claro varias cosas, varias cosas. En primer lugar, lo que acabas de decir, mi querido Jaime, la Asamblea Nacional, en la resolución del siete de octubre, perdón, sí, del siete de octubre, resuelve que la Comisión de Garantías Constitucionales sea la encargada de la investigación, investigación, y ¿por qué hago realce en la palabra investigación? Porque al parecer muchas autoridades del Ejecutivo y algunos asambleístas creen que nosotros estamos acusando al señor presidente, y eso fue totalmente falso. Le signan a la Comisión de Garantías Constitucionales, disponen a la Comisión de Fiscalización, porque ustedes fueron testigos, que el señor, mi colega Villavicencio, en muchos canales de televisión, decía que tenía toda la información acerca de Pandora Paper, la Comisión y la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, le pide la información que sea entregada, no entregó absolutamente nada, y ahora sí aparece como una investigación hecha por él, que nos ha compartido a todos los asambleístas, el día de ayer llegó ese informe, yo lo estaba leyendo, criticó mucho a la Comisión, lamentablemente hizo críticas destructivas, porque ni siquiera se ha tomado la molestia de leer nuestra investigación, acusó y dijo muchas cosas, que bueno, que será el asambleísta quien sea el responsable de salir a desmentir o a seguir mintiendo en los canales de televisión. Hay que partir y que los ecuatorianos tienen que tener claro, la investigación de Pandora Paper es una investigación no hecha por ningún correísta, como lo afirman autoridades del Ejecutivo, no es hecha por ningún grupo político, es una investigación hecha por un grupo de periodistas a nivel internacional, más de 600 periodistas, más de 50 países, que es donde lamentablemente aparece el nombre del señor presidente de la República, de su esposa y de sus hijos. Nosotros hemos recolectado toda la información, ustedes si siguieron las comparecencias podían darse cuenta que las instituciones públicas no nos quisieron colaborar, pero nosotros hemos obtenido aquella información, está en los informes que son de más de mil páginas, no son recortes de periódico, como también afirman algunos colegas asambleístas que son un poco sueldos de lengua, no son ningunos recortes de periódico, son actas notarizadas, donde está legalmente, y también lo dice incluso las recomendaciones de de mi colega Villavicencio, es la acta de fundación de Magnisse International Foundation, donde aparecen los nombres de los hijos del señor Guillermo Lazo, y donde también en las recomendaciones de de mi colega Villavicencio, él recomienda que los que los dineros que tengan en el exterior, los hijos del señor Guillermo Lazo, sean repatriados, eso está en las recomendaciones del informe de Villavicencio. Algo clave de la de la investigación que nosotros hemos realizado, es que aquí hay un traspaso, traspaso de de acciones a Magnisse International Foundation, que ya le demostré que era de los hijos de Guillermo Lazo. Yo les invito a los ecuatorianos, les invito a los seguidores de Ecuador en directo, que por favor investiguen que es un traspaso en Panamá, y un traspaso en Panamá, yo me adelanto, pero ustedes pueden confirmarlo, un traspaso en Panamá se lo hace dentro del mismo grupo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen siendo de propiedad del que está siendo investigado. Pero bueno, dentro de las otras recomendaciones que también nosotros hicimos en el informe, es que el señor Guillermo Lazo, por favor, acude a la Asamblea Nacional, a la casa del pueblo ecuatoriano, a demostrar con documentación que no tiene paraísos fiscales. Eso es lo que le tiene que hacer de manera moral a los ecuatorianos, porque esto es un escándalo internacional, del cual tiene que él demostrar, al ser el primer servidor público del país, demostrar que él no tiene nada que ver. Eso, mi querido. Dentro de la investigación que ustedes han hecho, bueno, hemos entrevistado aquí a la asambleísta Mónica Palacios, que es del mismo grupo de UNES. Ella dice que se encuentra este empresas o recursos del presidente de la república, Guillermo Lazo, en paraísos fiscales, cuando todavía, este, cuando ya estaba inscrito como candidato a la presidencia de la república. Estaba inscrito, o se inscribió, y en ese instante todavía tenía, este, empresas que lo vinculaban con el caso de los Pandora Paper. ¿Hasta qué punto podemos certificar de que esa información es una información muy contundente y muy real? Esto no lo dice Mónica, no lo decimos UNES, no lo dice ningún grupo político. Esto es un traspaso de que se hace del mismo grupo económico que tiene fecha 19 de octubre del 2020. Toda esta documentación está de respaldo. Del señor Guillermo Lazo, ¿en qué me fue inscrita? Septiembre, septiembre. Septiembre, la declaración juramentada de él tiene fecha. O sea, mientras él, mientras él estaba como candidato, todavía tenía empresas en paraísos fiscales. Eso dicen los documentos, que es la información que se recopiló. Con fecha 18 de octubre, 18 de septiembre, perdón, el señor presidente de la república, Guillermo Lazo, en su declaración juramentada, afirma que no tiene offshore, que no tiene bienes en paraísos fiscales. Toda esa documentación... Ustedes tienen la certificación del mes de octubre, un mes después. Eso está en la Gaceta Oficial de la Super de Bancos de Panamá, que también ustedes pueden acceder. Toda esa documentación, vuelvo a repetir, es pública. Mucha gente quiere hacer entender de que la Gaceta Oficial es un medio periodístico, pero la Gaceta Oficial es un portal de la Superintendencia de Bancos o de Compañía de Panamá. Así es. Así es. Superintendencia... Déjame que te confirmo un segundito. Superintendencia de Bancos de Panamá. Correcto. O sea, es como la página de ellos en cuanto a esta institución panameña que publica a todas las personas que son accionistas o dueños de empresas, ¿no? O de empresas o bancos. Así es. Así es. Y vuelvo a repetirlo a mi querido Jaime, toda la documentación y ecuatorianos, toda la documentación está en el informe que hemos presentado, que no son recortes de periódico, como algunos sueltos de lengua de mis colegas asambleístas lo dicen, no son recortes de periódico, es una investigación que ha sido muy seria, que vuelvo a repetirlo, no tiene nada que ver la parte política, porque nosotros no hemos involucrado al señor presidente en los papeles de Pandora, han sido ellos, el grupo internacional de periodistas, lo que lo que al parecer en sus investigaciones aparece el nombre de ellos. Nosotros no es justo que desde el ejecutivo, desde la ministra de gobierno, nos diga golpistas, que salgan los principales medios de comunicación a preocuparse por una investigación cuando ella tiene que estar preocupada por la crisis carcelaria que está pasando en el país. Mira los ataques que nosotros estamos siendo recibidos, mira, diario expreso, Fernanda Estudillo paga cero, aporta el fisco, siguen, siguen con mentiras, ni siquiera tienen la decencia de informar la verdad, en 15 años pagué cero impuesto y yo he tenido un sueldo de cuatro mil setecientos dólares que recién me enteró. Y ataques como estos, que son uno de los cuantos, porque hay miles, pagados por Vamos Guillermo, esta es la clase de persecución que estamos siendo víctimas, por investigar la verdad, porque apareció eso a nivel internacional, porque los ecuatorianos merecemos respuesta, y porque la constitución y la ley de la función legislativa nos da la facultad a nosotros de fiscalizar al ejecutivo. Y yo te pregunto, mi querido Jaime, ¿cuál es la primera autoridad del ejecutivo? ¿Cómo está? Este, la siguiente pregunta la tiene mi compañera Carla Aro. Bueno, sin duda alguna economista, la primera autoridad del ejecutivo es el presidente de la república. Así es, así es. Están en todo su derecho como asambleísta, derecho adquirido por el pueblo ecuatoriano, que así votó en las urnas por cada uno de ustedes. Pero eso con respecto al bloque de UNES, ¿pero qué pasa con los otros bloques como Partido Social Cristiano, como algunos de Izquierda Democrática y Pachacuti, que en su momento apoyaban esta investigación y esta gestión, y de pronto ahora vemos que se están echando para atrás, por así decirlo. Bueno, toda la razón, el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando se discutió el tema de la investigación, fue aprobada con el voto de 105 asambleístas. Yo invito a ustedes a que les hagan una invitación a aquellos asambleístas que en su primera instancia estuvieron apoyando aquella investigación, porque es un escándalo a nivel internacional, y porque tenemos países que están investigando, que su función legislativa está investigando, y porque ahora se echan para atrás, como tú lo acabas de decir, yo creo que cada asambleísta tendrá que responderle al pueblo ecuatoriano de sus actitudes y de su actuar en la Asamblea Nacional. Pero, economista, de nada sirve la investigación de UNES si cuando se pone en la mesa de la Asamblea no va a haber una votación mayoritaria para la investigación, para llevar un juicio político al presidente de la República, por un lado, o sea, es como harar en el mar, y por otro lado, ¿qué pasa con la función judicial? Tampoco vemos ninguna respuesta en firme de ellos. Mi querida Carmita, hay que corregirte una cosita nomás, no es una investigación hecha por UNES, es una investigación hecha por la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, y la interculturalidad, y fue designado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso hay que dejarlo muy claro, y por qué hago esa corrección, porque sí, muchas autoridades del Ejecutivo, lo único que están diciendo es que es una investigación hecha por el bloque de UNES, es una investigación política hasta el mismo presidente, y nos ha llamado golpistas. Entonces, en esa parte sí que dejarla bien clara, que es una investigación hecha por la Comisión, autorizada, y con el voto de 105 asambleístas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es verdad, algunas instituciones públicas, bueno, estamos esperando a ver qué van a hacer, nuestra parte moral y nuestra parte de fiscalización llega hasta el informe, será el Pleno de la Asamblea, serán los ciento treinta y siete asambleístas que tomaremos una decisión el día que se dé lectura, el día que puedan hacerse, puedan pasar por pantallas de la Asamblea Nacional las pruebas que nosotros hemos adjuntado, porque sí hay algunos asambleístas que al parecer están ciegos a propósito, y no han visto las pruebas y siguen repitiendo como loros, que solo son recortes de periódico, que es lo que ha hecho la investigación la Comisión. Asambleísta, ¿ya hay fecha para la presentación de este informe, para el debate? La Asamblea Nacional, la Presidenta de la Asamblea Nacional tiene treinta días, todavía no nos ha indicado una fecha, pero ya tiene treinta días a partir del cinco de noviembre, y ya tiene hasta el cinco de diciembre para poder convocar a tratar este tema de lo que es Pandora Péter. En esta investigación que ha hecho la Comisión de Garantías Constitucionales, la tiene por un lado, pero por otro lado también hemos visto que la Comisión de Fiscalización también tiene otra investigación. ¿Qué opinan ustedes sobre esta investigación, que en este caso es liderada por el asambleísta Fernando Villavicencio? A ver, eso no hizo la Comisión de Fiscalización el día de ayer, me llegó a mi cimbra de la Asamblea, es una investigación hecha por el asambleísta Villavicencio. Ese es el informe que nos ha hecho llegar a todos los asambleístas. O sea, personal, no por la comisión, personal de él. Personal, personal. Y también, o sea, está en su derecho de fiscalizar de manera personal lo que quiera fiscalizar, pero se va en contra de la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya se tomarán las acciones respectivas, yo creo que el Pleno tendrá que analizar el actuar del asambleísta, porque si fue una decisión de ciento cinco, él tuvo que haberla respetado, y más bien tuvo que haber enviado toda esa información que ahora saca él en su informe, y que en su momento él contestó, mediante oficio, no tener absolutamente nada. Entonces, él tendrá que contestar algunas preguntas de los asambleístas el día que toque debatir el tema de Pandora Paper. Quiere decir que también se pondrá en mesa de discusión el actuar de él, en función de que él está presentando un informe alterno, el cual no debió hacerlo de manera arbitraria y personal. Así es, así es. Es el tercer informe, mi querida Carmita. El primer informe es el de la mayoría, un informe de minoría, que es de la misma comisión y que es legal, y ahora aparece, día de ayer nos llegó, el informe de Fernando Villavicencio. Que dentro de una de las recomendaciones, que también yo estuve leyendo porque me tomé la molestia de leer su informe, y que él sí actúa muy políticamente, pero bueno, los dejo a ustedes para que lo lean y lo analicen, pero dentro de las recomendaciones, él acepta que los hijos de Guillermo Lazo tienen dinero fuera del país, en paraísos fiscales, y que tienen que incluso repatriarlos. Él recomienda que se, que se, que traigan los dineros de los hijos de Guillermo Lazo al país. Déjame, te leo textualmente, te leo textualmente lo que dice. Recomienda que Guillermo Lazo pida a sus hijos retornen los capitales que tienen en el extranjero. Entonces, mi colega Villavicencio está aceptando lo que nosotros hemos investigado, lo que nosotros tenemos plasmado en el informe con las debidas pruebas. Sencio, este, una vez que hizo esa investigación, remitió esa investigación a a la Comisión de Garantías Constitucionales? No, él nos, él llegó el día de ayer, lo vuelvo a repetir, llegó el día de ayer, nos llegó a todos los asambleístas de manera individual, como una investigación hecha por él. Eso demuestra que esa investigación no tiene ninguna validez, ¿no? Es tu comentario. Bueno, este, ¿qué van a hacer ustedes ahora que ya tienen este informe? La asamblea tiene que aprobarlo, ese informe, ¿qué va a pasar luego de que se entregó el informe? Bueno, luego que se entregó el informe que fue el 5 de noviembre, yo lo acabé de explicarle a Carmita, de la sala presidenta de la asamblea, tiene 30 días para llamar a, para convocar otra vez al pleno de la asamblea nacional a tratar efectivamente el tema de Pandora Paper, se tendrá que leer todo el informe, son más de mil hojas, con sus respectivas pruebas tendrán que leer, y yo creo, incluso estoy hasta en contra de los asambleístas y de los del bloque, que han hecho un comentario antes de conocer el contenido del informe, se han adelantado a emitir criterios, entonces yo creo que el día que se lea, que va a ser una, una, una sesión muy larga, el día que se lea, el día que se debata, yo llamo a la, a la, al razonamiento, a los asambleístas y que tomen una decisión por el bien del país, porque estamos hablando de la primera autoridad pública del Ecuador, que es el presidente de la república, y de su tela de duda, de que si tiene o no paraísos fiscales, y esto afecta gravemente a la consulta popular, que todos los ecuatorianos acudimos a votar, donde se prohibía tener paraísos fiscales a los servidores públicos, entonces, por ahí va la situación, no se puede tener en tela de duda, que la primera autoridad del país tenga dinero en paraísos fiscales, cuando tenemos una consulta popular de febrero del dos mil diecisiete, donde se prohíbe, se prohíbe tener dinero en paraísos fiscales, entonces, si todos estamos llamados a respetar la ley, yo creo que la primera autoridad del país tiene que poner el ejemplo a los millones de ecuatorianos. ¿Qué pensar de asambleístas como el señor Quesada, de Pachacuti, que dice él, que ese informe fue cambiado? Yo creo que es un poco burlarse de la inteligencia de los ecuatorianos, y lo digo por qué, porque la transmisión de la sesión de la comisión fue en vivo, ustedes pueden revisar la página de Facebook, en la Comisión de Garantías Constitucionales, fue en vivo, las recomendaciones se las lee, en ese momento se las lee, en ese mismo momento pasan dos, creo dos minutos, se coge votación, él en primera, en la primera votación, vota a favor, y en una reconsideración que hicimos nosotros para que se asegure aquella votación que está, en el momento que se hace la reconsideración, él se abstiene, y luego sale a decir, yo sí, también invito a que lo inviten a mi colega Quesada, para que dé explicaciones, porque la sesión fue en vivo, aquí no hay donde perderse, aquí no hay que intentar verle la cara, o intentar burlarnos de la inteligencia de los ecuatorianos, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, hay que ser legales de la votación que se está dando, y de que explique, pues, por qué cambió de un momento a otro en una reconsideración, él se abstiene y no quiere votar, o se abstiene en su votación, perdón, sí vota, pero se abstiene, entonces, yo sí les pido que le hagan la invitación a él, y que les digan, pues, si la sesión fue en vivo, en qué momento se cambió lo que él dice que se ha cambiado del informe, que explique, que explique a los ecuatorianos, y que nos digan cómo fue aquel cambio que él dice que ha existido. Como también, este, hemos visto que algunos asambleístas, no, no solamente este, Quesada, eh, tienen un comportamiento distinto, distinto, luego de que el, si no me equivoco, fue el siete de octubre, que se aprobó a través del pleno de la asamblea, que se investigue el caso de los Pandora Papers, resulta que ahora dicen que el país quiere trabajar, que el país ya no quiere, este, desestabilización de la democracia, que lo que busca el país es que se reactive económicamente, bueno, hemos escuchado incluso declaraciones de asambleístas del, del PSC, partido político que también votó para que se investigue al, al, al presidente Guillermo Lazo, y a sí mismo, ese mismo, casi que ese mismo comportamiento hemos visto a asambleístas de Pachacútic. Se cortó el audio. Hola, ¿me escucha? Ahí la escucho. Ya, eh, te decía que es lamentable que tengan un comportamiento en un momento, cuando yo creo que la noticia era un boom a nivel internacional y bajó a nivel nacional, y ahora, eh, con el pasar de los días, tengan otro comportamiento. Yo sí llamo a la, a que inauguremos la decencia a todos los asambleístas, que actuemos muy apegados a la ley, muy apegados a la ley, que revisemos aquel informe que fue hecho con mucho trabajo, eh, durante muchos días, que lo revisen y que dejen un, un, a un lado, ellos sí, la parte política, sí, la, se la saquen de su cabecita, la parte política, y que se remitan a leer la información que hay, que se remitan a ver las pruebas que están ahí, y que saquen sus propias conclusiones, y que el día que se discuta en esto, en el pleno de la Asamblea Nacional, eh, tengan un criterio y una votación, eh, apegada a la ley, apegada a los principios, y apegada a lo que merece el pueblo ecuatoriano. Lo que decía es la parte económica, todo mundo queremos, quieren trabajar, queremos trabajar, todo mundo queremos que se active, eh, la parte económica de nuestro país, es muy necesario, acabamos de, de, de recién querernos levantar de aquella pandemia que, que nos afectó a nivel mundial y a nivel nacional, y peor con, con las políticas públicas que se implementaron en su momento, eh, fue un, un debacle en la economía de los ecuatorianos, todos queremos salir de esto, pero aquí tenemos que hacer las cosas de manera legal, de manera concreta, para que no, no, no quede en tela de duda, y si esto fue un escándalo internacional, no quede en tela de duda, eh, la presidencia del señor Guillermo Lazo. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador, en directo, y estaremos atentos de lo que ocurra, pues, sobre este informe que tendrá que debatirse en el pleno de la Asamblea, y ojalá que hayan los votos, porque ahí hay que aprobar, para ver si es que, eh, hay el, 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 el juicio político. Juicio político no está, hay una recomendación, eso es lo que se va a analizar, pero esperamos, esperamos. Muchísimas gracias por la invitación a todos los de Ecuador en directo, Jaime, Carmita, un gusto estar aquí, y presta siempre a contestar todas las preguntas, siempre apegada al pueblo ecuatoriano, porque yo soy muy agradecida de los forenses, en mi caso, que confiaron en esta, en Fernanda Estudillo, para que sea su voz y sus ojos en la Asamblea Nacional. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a la asambleísta María Fernanda Estudillo, asambleísta de la provincia de El Oro.